Buenas tardes amigos suscriptores, desde Guatemala les saluda Don Armando y Don Chente que hoy si esta presente. Así es amigos que aquí está Don Chente que así que la verdad que si él a veces no anda conmigo no es porque él no quiera andar porque ustedes saben que cada quien pues tendemos nuestras ocupaciones y la verdad que a veces hay ocupaciones donde uno a veces quisiera estar pero no puede y así de repente pues lo mismo va a suceder cuando él lo miren solo que anda ahí con alguien grabando y yo no esté no es porque yo no quiera estar porque también hay momentos donde uno no puede participar pero desde ya acá pues mi hermano Chente pues hoy viene también con aquel gozo de poder alabar a nuestro Padre Celestial y también él ahí pues tendrá algo en su corazón que contarles. Bueno en esta hermosa tarde pues es un privilegio hermoso poder estar una vez más aquí en este video y en el cual pues como decía nuestro hermano Armando nosotros pues seguimos siempre adelante nuestra nuestra lucha es hasta cuando Dios nos recoge salir de nuestro compromiso a poder ayudar a las personas con lo que podamos y nunca ha pasado nuestro corazón pues pues de mi parte apartarme o nuestro hermano Armando de decir pues ya no siga conmigo no sino que estamos siempre unidos para alabar a Dios para ayudar a las personas porque realmente si lo necesitan las personas y gracias a ustedes amigos suscriptores que nunca nos han dejado siempre han estado ustedes con nosotros ahí ayudándolo en todo y este es un puesto muy hermoso el cual pues como podemos nosotros estar peleando en nuestro canal va siendo personas que conocemos a Dios y máxime que tenemos tiempo de ser amigos no de que empezó el canal sino que cuando éramos pequeños de edad venimos como unos 15 años tal vez va cuando nos conocimos y gracias a Dios y ahorita ya las canas se pusieron que nuestra cabeza bien blanca y pero gracias a Dios todavía nuestra amistad pues todavía está y primero Dios va todo esto nunca va a terminar porque porque el gozo del Señor no se termina aunque el enemigo quiera destruir pero Dios no lo permite sabe por qué que la palabra de Dios nos habla en San Juan en el libro de San Juan su capítulo 3 su verso 16 dice porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces si Dios mostró su amor para con nosotros porque no nosotros mostrarlo también para las personas necesitadas sería un fracasado va a decir pues aquí me quedo retrocedo y cuando tenemos nuestra herramienta en nuestras manos para poder ayudar a las personas y tenemos que hacerlo con todo corazón no viendo cuáles sean las circunstancias sino que lo que esté a nuestro alcance lo hacemos con todo gozo con toda libertad gracias a Dios pues me ha tocado un poquito duro porque caigo de una me levanto y caigo de otra estar enfermo pero doy gracias a Dios no podemos decir pues Señor por qué me está pasando esto no y es necesario que todos pasemos por momentos difíciles pero como dijo el apóstol Pablo no hemos sido derribados estamos en pie y seguimos adorando y bendiciendo el nombre del Señor y en esta hermosa tarde pues yo quiero animar a usted mi hermano usted que va a ver este este video quiero animarle en el nombre del Señor que sigamos adelante no desmayemos cuál será la situación que esté cruzando momentos difíciles de enfermedad o de escasez no se va pero llegarán momentos que el enemigo le dice no hombre para qué estás buscando a Dios y no ya no te oye Dios mentiras son mentiras del diablo Dios está presente en todo momento donde quiera que estemos y máxime si usted va a la iglesia a adorar a Dios dice la palabra de Dios que Dios ha escogido una iglesia en donde dice que ahí está su corazón de Dios ahí están sus ojos y sus oídos de él atento para qué para que nos diga lo que le dijo al profeta Jeremías clama a mí y yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cosas que a veces nosotros no conocemos Dios nos hace entenderlas y conocerlas porque media vez nosotros le clamamos no desmayamos sino que seguimos adelante así que yo les animo en el nombre del Señor usted también mi amigo si no ha creído en Jesucristo quiero decirle que Jesucristo es el único Él es el que le puede ayudar a usted en todo momento y donde quiera que esté si está hundido en el vicio eso no es para usted Jesucristo no lo hizo usted así Él lo hizo sanito pero el enemigo ha tratado la manera de estorbar nuestra vida nuestra manera de vivir ¿por qué? porque le damos libertad pero quiero decirle Dios puede cambiar su vida gracias a Dios Dios nos guardó, nos sacó de donde estaban los hijos de Él ¿y para qué? para que le adoremos y glorifiquemos su santo nombre quiero cantar unos coros de adoración para gloria y honra del Señor si usted puede acompañarme, acompáñeme cuando usted vea este video abra su boquita y alabe al Señor canto el coro si el Espíritu de Dios está en este lugar si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí si el Espíritu de Dios está en este lugar si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mi toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mi Dios de Espíritu muévete en mi muévete en mi muévete en mi toca mi mente, mi corazón llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. y en tus manos me sostendrá, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, y en tus manos me sostendrá, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, y en tus manos me sostendrá, así dice el Señor, Señor, en el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, Jesús, esta alabanza de adoración, la que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, esta alabanza de adoración, la que te ofrezco Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración, Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres rey de reyes. Gracias.